Llegué a mi casa ya con los condones, Suelita puso canciones dampones Nos acariciamos entre blones, tenga o no tenga planes, ella nunca se me opone Tiene cara de Selena Gomez, pero con el culote de Quintanilla Te llevaré al de pa' 512, un revólver nunca se encasquilla Esa grilla merece otros 12, pero sabe que conmigo como brilla Natural se le nota a la odiosa, pero ella es mi musa cuando se maquilla Me la encontré de paso en la villa, adivino como sola se arrodilla Una pilla si estamos a solas, se sabe las rolas de la maravilla Chiquilla no soy el malilla, pero tengo sed de chacal y pandilla Los que hablan necesitan sombrilla, desde que mi letra me puso en sorilla Papi les faltaron camillas, por los que se daban de cabecillas Si te pongo a bailar yo en travolta, se muere tu señorito escorta Yo ya le he perdido el miedo, desde que a los 15 me compré mi primera corta No le temas al tablo, que eso es algo que todo el que es un humano lo porta Aquí no hables de lo que no importa, lo que importa es engordar la cuenta El prejuicio nunca me soporta, como a Dennis Rodman allá en los 90 Vente mami conmigo y olvida a tu amigo, que yo no mitigo y la sigo Tu sabes lo que digo, en un solo testigo, sin pensar mucho en los motivos No te pongas esquiva que yo te consigo, lo que te motiva el castigo Y te caso furtivo, por si el enemigo contigo investiga algún ligo Como bro, apple goes, en la calle of my nose Yeah, a couple of babies, after every fucking show Como bro, apple goes, en la calle of my nose Yeah, a couple of babies, after every fucking show Ah, mi hija escuela duela quien le duela A la abuela le bajan las manos Acá el tiempo vuela, tus alas se queman Si sigues al sol es en vano Y disculpa a mi hermano que por el momento me encuentre realmente enfocado Se siente bacano que estemos cercanos, pero solo vende un villano De siempre y cotidiano, mente de soprano, nunca vivas en el pasado Aquí siempre se cierra con oro este broche Soy un peso pesado Me presentan como el que les deja dos H's Si conecto un cruzado De la renta ya saben, mi vida un derroche Quien está de tu lado Cada que yo le escribo a tu loba, la meto a mi alcoba y la vuelvo mi presa Yo sé bien que está loca, porque yo la agarre y la muerda como una cereza Esa facha como de francesa, nunca me saca ya de su cabeza Lo que piensa casi no lo expresa, pero su mirada siempre te posee Salimos cada que siente que se estresa, sacamos todo debajo de la mesa Pareciera que no se confiesa, pero esa princesa a mi siempre me reza Es curiosa cuando ve la pieza, no le tiene miedo, sabe que es teleza Beben que la persona que la toque la agarro dormida y se queda bien tiesa Ima blow a couple O's, and I'm cutting off my hoes Get a couple newbies off to every fucking show Toc de